Hola a todos mis amigos de Prensa Escenario, ¿qué tal? Soy Abraham Mateo y les invito a que lean mi biografía, I AM, también a que escuchen mi nueva revisión, que están hechos con mucho cariño, para que lo disfruten mucho. Chao. Gracias. Erz y Calum son muy amigos míos, grandes artistas, y pues bueno, soy también muy fan de los artistas mexicanos de aquí, como por ejemplo Carlos Rivera, CD9, también muy amigos míos, Camila, Río Roma, Luis Miguel, etc. Yo soy muy fan de la cultura y la música de aquí, de México. Hola, Cabra. Bienvenido de Nueva Cuenta México. Él, Laura Ángeles, Entrate Online. Bueno, presentas este libro, ¿cuál fue tu experiencia al realizarlo? Vemos fotos, vemos agradecimientos, vemos una plática sobre tu relación con tu hermano. ¿Cómo puedes escribir este libro? Y platícanos un poco sobre los detalles que va a haber mañana en tu concierto en el Condesa. Bueno, fue muy emocionante el escribir este libro, porque a medida lo iba escribiendo se me iban viniendo recuerdos y anécdotas de cuando era muy pequeño. Y cuento cosas de mi vida que, bueno, que no había compartido nunca con nadie, ni con fans, ni nada, así que por ello es muy emocionante. Aquí las fans pueden encontrar cosas que no sabían de mí, que es muy difícil, porque no sé cómo, pero lo saben todos, cosas hasta que ni yo mismo sabía. Así que, bueno, es un libro muy especial donde cuento todos mis principios, hasta lo último, que fue ya pues mi visita aquí a México, y con muchas ganas de que las fans puedan leerlo y darme su opinión sobre él. Y sobre mañana, pues, bueno, el show que traigo es muy similar a lo que hago allí en España, con algunas sorpresas para que sea especial este show en México. Suelo hacer mucha coreografía en mis conciertos porque es algo que me apasiona, son uno de mis mayores hobbies, el baile. Y, bueno, también traigo mucha música en directo. También hay muchas sorpresas a lo largo del show, toco la guitarra, toco el piano, que es un momento muy íntimo, ¿no?, con todos los fans. Tengo pensado también subir a dos fans conmigo al escenario, así que, bueno, va a ser algo espectacular. Buenos días, a ti, hola, ¿qué tal? Carolina Figuera, de Esmijis. Platícanos cómo te sentiste ahora que grabaste el soundtrack en versión española de la película de los Minions. Bueno, pues, eso fue una sorpresa para mí. Muy contento de formar parte de un proyecto tan importante, ¿no?, como son los Minions. Creo que el sueño de cualquier niño de mi edad es hacer algo así, ¿no?, para un proyecto tan importante de dibujos animados, que ha sido una revolución en todo el mundo, esto de los Minions. La Fibre Minions está por todos lados. Y, pues, bueno, pues, oírme en el cine, cantando después de la peli, fue algo que me hizo muchísima ilusión, tanto a mí como a toda mi familia y a toda la gente que me rodea. Y también tuve la experiencia de venir algo similar que fue con la película de Frozen. También tuve la oportunidad de hacer la banda sonora y también de escucharme en el cine. y una sorpresa que se haya repetido con esto de los Minions, porque soy muy fan de los Minions. Gracias. Hola, este... buenos días. Buenos días. Este... me hacía Miguel Ángel Vázquez de la revista Like Me Gusta y quiero saber qué sentiste ayer en el aeropuerto, porque estabas aterrado, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cada vez que llego al aeropuerto de aquí de México suceden cosas increíbles, ¿no? Vengo de un vuelo larguísimo de 12 horas de España y me encanta, pues, encontrarme ahí con cientos y cientos de fans recibiéndome. Me gusta muchísimo porque son momentos donde hay mucha acción, hay mucha adrenalina de por medio y eso me encanta y el apoyo que me dan aquí es algo extraordinario, de verdad. Me encanta México, no solo por ya la comida que me encanta, el acento, todo, sino también por cómo es la gente aquí conmigo, el buen recibimiento que tengo, la pasión con la que se vive la música aquí, es increíble. Vale, gracias. Ahora nuevamente por acá. Platícanos un poquito, y dentro de... ojeando tu libro, tu infancia, los recuerdos, y me gustaría saber qué escuchabas en ese tiempo, en esa temporada, que te llevó a hacer lo que eres y que sigues escuchando día a día. Gracias. Bueno, pues, bueno, tengo unos súper buenos recuerdos de mis principios. Afortunadamente, tengo una familia que me ha apoyado en todo lo que he querido hacer, me siento afortunado por ellos. Sin ellos no estaría aquí ahora mismo, así que les doy las gracias por todo. Y, bueno, la música que yo escuchaba cuando era más pequeño, sí que escuchaba muchísima, muchísima música mexicana. Yo he crecido con las canciones de Luis Miguel, soy muy fan de Camila, de Río Roma, etc. Y esos son prácticamente mis raíces. Yo creo que la música mexicana ha influido mucho en mí, en mi vida. Y gracias a ella, pues, he cogido unas influencias buenísimas. De ahí mi pasión por todas las baladas y la música romántica. Tanto mi hermano como yo hemos crecido con esa música y nos apasiona. Hola, Jennifer, de la revista Poptin. Oye, yo te quiero preguntar algo un poco más personal. La conferencia pasada de prensa nos dijiste que iba a ser el cumpleaños de tu hermano y que le ibas a llevar un regalo de aquí, de México. Entonces, queríamos saber si sí le habías comprado algo y qué fue. Bueno, le compré un sombrero de estos de mariachi, pero en miniatura, y le hizo mucha ilusión y, aparte, pues, bueno, lo celebramos allí. Fue algo muy emocionante. Cada vez que estoy con mi hermano siempre hay una conexión muy especial. Tanto él como yo somos artistas. Compartimos la misma pasión que es la música. He aprendido mucho con él y también él conmigo, que al fin y al cabo esto es lo bonito de esta carrera. Y se lo debo todo a mi hermano. Y ojalá pudiera haberle traído todo México ahí en la maleta. Gracias. Nada. Hola, Abraham. Música de notas para ti. Sí. Una pregunta. ¿Mañana podremos escuchar la canción para siempre con CD9? ¿O solamente tú? Bueno, mañana, para el show de mañana no hay ninguna colaboración. Sí que me hubiera encantado, claro, el poder haber invitado a CD9 o a Carlos Rivera, que ellos me invitaron. Pero no se ha dado la ocasión. También ellos están muy liados. Cuadrar las agendas es muy complicado. Pero quizás para un show futuro, por supuesto, me encantaría. Ellos tienen las puertas abiertas siempre en un escenario en el cual se ve un show mío. Por aquí Abraham. Sí. Karen, del Portal TV. Ya tienes un libro, ya tienes discos. ¿Has pensado incursionar en el cine? ¿Eh? En el cine. Pues, bueno, hice dos películas en España. Una se llamaba Días sin Luz y la otra trataba de la vida de Rafael, el artista. Yo hacía la parte de niño, de Falín. Y fue una experiencia magnífica. Y ahí pude también descubrir que la interpretación es algo que me entusiasmaba y quería dedicarme a ello también profesionalmente en un futuro. He seguido también haciendo series y eso. Y, bueno, pues claro que me encantaría ser ya actor dedicado a ello ya profesionalmente. Por acá Abraham. Hola, ¿qué tal? David de Mundo TKM. ¿Cuáles son tus planes para el resto del 2015? Pues ha sido un año súper completo, súper positivo de cosas. Creo que ha sido el año perfecto en 2015. Y, bueno, hay muchos proyectos también que me quedan por realizar. Ahora voy a Argentina de nuevo, donde estuve ya tocando en el Estadio Luna Park, que fue algo espléndido. También voy a Brasil y, bueno, también visitando más países, que es algo que me encanta. Una de las cosas que más me gustan es viajar, conocer sitios nuevos, gente nueva. Y también preparando ya el siguiente disco. Ya hemos terminado de grabarlo, así que saldrá a finales de año. Y preparando nuevas colaboraciones y muchas más sorpresas que me encantaría contar, pero, claro, son sorpresas. Gracias. Abraham, al terminar de escribir el libro, ¿qué descubriste de mí acerca de tus mismas experiencias y qué me volverías a repetir? Bueno, he descubierto que he tenido muchísima suerte de poder haber logrado prácticamente todo lo que soñé de niño. Y, bueno, pues, sin dejar de soñar, sigo también ahora mismo soñando a lo grande, a pesar de que todas las expectativas que tuve se han ido cumpliendo. Y la otra pregunta era, ¿qué no volverías a repetir? ¿Qué no volverías a repetir? Pues, eso está complicado porque lo he disfrutado muchísimo. Todo lo que me está pasando, todos los viajes que he hecho los recuerdo con mucho entusiasmo y de cada uno me llevo algo muy especial. Y, de verdad, no podría decir algo que no me gustaría volver a repetir porque todo ha sido maravilloso. Incluso volvería a repetirlo todo, no sé, durante toda la vida. Pero, de tu personalidad, ¿qué descubriste? ¿Cómo te descubriste después de él? Bueno, siempre he sido un niño muy perfeccionista, muy también ambicioso con todo. Así que, eso es lo que he podido descubrir, ¿no? Que siempre he sido alguien muy ambicioso con el hecho de llegar muy alto, trabajando duro. Soy un niño también muy constante, también me he dado cuenta también escribiéndolo. Y, entre otras cosas, ¿no? También me he dado cuenta de que, bueno, con todo el tiempo que he estado viajando a sitios nuevos y eso, he estado también muy lejos de la familia porque he estado viajando mucho. Y eso es algo que, claro, que me duele un poquito porque vengo también de una familia muy unida. Pero siempre intento estar en contacto con ellos, ¿no? A pesar de la distancia, ya las nuevas tecnologías te lo permiten. Sí, WhatsApp, Skype, etcétera. Por ese sentido, sí, muy contento. Aquí en frente, ¿nos puedes contar del contenido de esta edición especial, por favor? De los temas que se regaron del DVD. ¿Quiénes son las personas que te acompañan en las versiones acústicas? Y creo que incluyes un documental de la visita pasada a México. Y también aprovecho para preguntarte cómo promocionas un libro en España. Yo no sé si has hecho firmas de autor ya con el libro. Sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues esta reedición consta de mucho contenido exclusivo. Muchas canciones también que antes iban de bonus extra por algún lado en iTunes o YouTube también las hemos metido. Hemos versionado todas las canciones de mi disco anterior, Huayen. Hemos hecho una versión acústica de todas las canciones que ha quedado muy, muy bien. Donde incluso puedo lucir más mi voz aquí al ser acústico. La hemos convertido como en balada. Así que ha sido algo que ha quedado súper bonito. Y también una experiencia que no voy a olvidar nunca. El haber invitado a algunos amigos a el CDVD como puede ser de Vicio. Que es un grupo del cual admiro mucho y ha quedado el resultado espectacular de la canción. También mis amigos de Crítica y Psyche. También han colaborado aquí. El grupo de mi hermano, Lérica. Ese no podía faltar. Y comentando lo que has dicho antes, también podemos ver algunos vídeos de vivencias. Por ejemplo, la que viví aquí en México la vez pasada. Que fue algo súper emocionante. Y en los vídeos lo podéis ver. Y también momentos en los camerinos con mi equipo, con CB9, con Carlos Rivera. Momentos que las fans no han visto y que pueden ver en este DVD. Que yo creo que a ellas les encanta. Porque así como que me conocen un poco más y me sienten un poco más cerca. Así que es una reedición muy completa a la cual he hecho con mucho amor. Por acá está Ana Ruiz de Revista 15 a 20. En tu libro mencionas que tu hermano hizo un impacto. Una promesa de que aquel que triunfara primero ayudaría al otro con su carrera. Lo invitaría al escenario. ¿Has tenido ya la oportunidad de cumplir esa promesa? Pues por supuesto. Es algo que iba muy muy en serio desde muy pequeño. Lo mencionamos. Eso de que el que triunfara primero ayudaría al otro. Incluso siempre estaré dispuesto a ayudar a mi hermano. Porque él me ha llevado hasta donde estoy. Se lo debo todo. Tanto a él como a toda mi familia. Y fue increíble hace menos de un mes que pude invitarlo a cantar conmigo en mi tierra, en Cádiz. Fue algo maravilloso. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo así. Invitar a mi hermano al escenario. Y también estuve tocando en el Palacio de los Deportes en Madrid. Tuve la oportunidad de invitar a su grupo también a que cantara conmigo. Y apoyando a mi hermano hasta el final siempre. Hola Cáteras, mi nombre es Jair de Prensa Escenario. Dos preguntas. La primera es, hablando de tus viajes, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál ha sido este de tus países favoritos y tu comida favorita? Y la segunda, nada más felicitarte porque yo fui a cubrir tu firma de autógrafos. Y mucha gente me dijo al ver los videos que publiqué. De lo lindo que eres, lo cariñoso que eres, que amoso con las fans. Muchas gracias por eso. Pues, bueno, no podría elegir algún país que me haya gustado más o la comida más o lo que sea. Porque de todos me llevo a algo muy especial. Cada uno ha tenido su toque mágico y muy especial. Así que no podría nunca elegir. Por supuesto que para mí México es un país muy especial. Porque fue uno de los primeros clubes de fans que se formaron en mis redes sociales, en mi vida. Y por eso le tengo un cariño muy especial. Y también a la comida, me encanta la comida mexicana. Y, bueno, pues entre otras cosas. Para mí yo soy enamorado de México. Y lo otro que me han dicho, lo de la firma de autógrafos. Siempre me gusta tratar lo mejor posible a todos los fans. Que todos se vayan contentos, con una sonrisa en la cara. Porque yo también he sido muy muy fan de muchos artistas. Y yo sé lo que es eso. Y siempre intento meterme en la piel de cada fan. Para que se lleve un súper recuerdo de ese día. Que sea como mucho mejor de lo que ellos se imaginaban que podía ser. Así que yo creo que eso es lo más bonito de esta carrera. Ser feliz a la gente. ¿Cuánto tiempo estarás en México? ¿Y qué lugares vas a visitar? Bueno, voy a estar aquí como 3-4 días. Después del concierto voy a Monterrey. Tenemos ahí un festival también. Y, bueno, contentísimo de poder estar aquí de nuevo. Sobre todo de traer la gira. De volver a ver a todos los fans, que ya se echaban mucho de menos. El cariño de aquí. Y ojalá venga pronto ya a la cuarta. Abraham, en tiempo... Bueno, más bien hablando de ese tiempo que tienes por ahí corto. Estás de gira en gira. Festivales, conciertos, entrevistas. ¿Hay momentos para leer? Y digo, no, no, no hay. ¿Te gusta el papel? ¿Te gusta la lectura? ¿Aprovechas el momento para hacerlo con el joven? Pues sí, yo creo que eso es muy importante. También, sobre todo, porque a mí me encanta componer. Es una de mis mayores pasiones. Así que considero que la lectura es muy importante, ¿no? Para nutrirte de nuevas cosas y aprender. Creo que nunca se deja de aprender. Y una de las cosas con las que más se aprenden es leyendo. Y es algo que tengo muy presente. También, bueno, sigo estudiando. Ahora mismo paso a segundo de bachillerato. Y considero que tanto como leer, tanto como los estudios, es algo muy importante que nunca puede faltar, ¿no? ¿Cuándo sale esta edición especial en mes? Bueno, esta edición salió de mes, a final de julio. Y el libro salió hace dos días en BF. Y también a final de mes podemos encontrarlo en todo el país. Aquí, ¿no? A México. De este lado, Jorge Santamaría Digital Post, musicalmente hablando. Una pregunta, y ya te la habían hecho también, con referencia al libro. ¿Está siendo lanzado simultáneamente en España y en México o ya fue lanzado anteriormente? ¿Cuál fue la respuesta si es que fue así? Y la otra, ahora que ya has venido tantas veces a México, ya has estado más tiempo. ¿Con qué te quedas de la música que hay? ¿Que si el libro se ha vendido antes en España? Sí, pues allí la verdad el libro tuvo una muy buena acogida. A las fans les ha gustado mucho saber cosas de mí que antes desconocían. Y siento que ha sido algo fundamental, ¿no? Tanto como para mí, para conocerme mejor a mí mismo. Tanto como para las fans que me puedan conocer mejor. Y la otra pregunta era... ¿Con qué te quedas de la música ahora que has estado más tiempo en México? ¿Con qué me quedo? Pues, bueno, para mí la música lo es todo. Como dije antes, con la música mexicana he aprendido muchísimo. Y claro que no podría vivir sin música. Para mí lo es todo. Y seguiré con ella siempre hasta el día que me muera. ¿Hay una moda, por así decirlo, que por ejemplo, Guayam es disco, es libro, pero te han ofrecido perfume, muñeco? Te digo, eso me acostumbran, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Sí, me han ofrecido, bueno, de hecho hay también ya, creo, muñecos y cosas del disco. Lo cual me hace también mucha ilusión, ¿no? Y pues este disco, el Guayam también fue disco de platino hace muy poco. Hace como una semana o dos semanas se le otorgó el título de disco de platino. Número uno también en España, aquí en México también, número uno. Y súper contento, ¿no? Mi familia también contentísima. Y desde aquí le mando también un beso enorme. ¿Será el mismo contenido de la edición española con la mexicana? ¿Sí? ¿Será el mismo contenido en la edición especial en España y México? Sí, 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 sí. Es el mismo contenido. ¿Para siempre? ¿Con sabes no lo se incluye en algún...? ¿Para siempre? Sí, de hecho... ¿O fue digital, creo, no? Nada más el lanzamiento. Bueno, sí, el lanzamiento fue digital, pero aquí, por ejemplo, hay momentos con ellos, por ejemplo, en backstage, cantando la canción de promoción. Es algo muy especial. Aquí el tema para siempre, por ejemplo, no se encuentra en el repertorio, pero solo en digital. Pero bueno, hay momentos también con ellos muy especiales. ¿Habrá nuevamente por acá? Sí. ¿Qué viene para ti después del libro, del disco? ¿Habrá preparación de un nuevo disco? Y sobre todo, ¿cuándo vas a Argentina, que tú sabrán, ya están pidiendo por ti? ¿Habrá gira por Centro Sudamérica? Me gustaría que nos platicaras al respecto. Gracias. Bueno, pues ahora, preparando el nuevo disco, como ya he dicho, centrado, muy centrado en él. Fuimos a Londres y a Los Ángeles a componer todo el disco con los productores de Shakira, de Rihanna, Bruno Mars, Katy Perry, etc. Y súper contentos. El resultado ha sido espectacular. Deseando que las fans ya puedan oír algo de este nuevo trabajo. Y también, pues, bueno, hay muchas cosas más dedicadas también a la interpretación. Que me encantaría hacer algo, alguna película, alguna serie y eso. Y bueno, pues, espero que se vayan cumpliendo todas las expectativas que tengo. Considero que soy muy joven todavía, tengo una lista de cosas por hacer enormes. Y eso, ahora mismo soñando a lo grande y trabajando muy duro, ahora más que nunca. ¿Y tú visitas a Argentina? Sí, y ahora mismo voy a Argentina. Ya en unos días estoy allí, haciendo de nuevo promoción. Tomando otro contacto con los fans de allí por segunda vez. Y también deseando traer la gira por toda Latinoamérica. Por ahora solo se dio aquí en México y también en Chile. Estuvimos tocando allí también en Argentina. Y también deseando pisar todos los países de aquí. ¿Qué tiene en especial para ti esta pose o esta fotografía para que sea portada del libro, de esta reedición? La primera edición, creo que es un fondo blanco con algunas variantes, ¿no? Bueno, la idea era como recrear la misma portada del disco Who I Am aquí al set donde grabamos todos los acústicos. Para mí, pues, bueno, es una portada en la cual siento que estoy como reflexionando muchísimo. También refiriéndonos al título del disco que es Who I Am. Y la portada personalmente a mí me encanta y la idea era recrearla de nuevo. Y creo que ha sido una idea muy guay. ¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás aquí en México? ¿Lo que más disfruto? ¿Cuándo estás aquí en México? Bueno, prácticamente todo, ¿no? Siempre intento, pues, eso, coger palabras aquí de México. Chido, padre. Y también la comida la disfruto mucho aquí, en las quesadillas, en el guacamole, las enchiladas, etc. ¿Y qué más? Y lo que más disfruto es la pasión que siento aquí, ¿no? Reflejada por todos los fans. Que, bueno, se hace la espera muy larga en las redes sociales. Que me dicen que ven aquí, ven a México, ven a México. Y siempre se hace la espera eterna. Y contento de poder estar aquí. Y disfruto todo, prácticamente. Abraham, ¿recuerdas la fecha de la arena de Ciudad de México? Cuando llegas al escenario con CB9. Señorita, ¿qué haces explotar la arena de Ciudad de México? ¿Será una explosión mañana en tu concierto? ¿Así será? ¿Así lo esperas? Yo, de verdad, tengo un buen presentimiento sobre el show de mañana. Me quedé con un súper buen sabor de boca de lo que pasó en la arena de Ciudad de México. Ahí arriba con CB9. Y deseando, pues, repetir la experiencia mañana. Vamos a tocar los temas de ese nuevo disco. También de algunos del anterior. Vamos a intentar que el show sea lo más completo posible. También con mucha coreografía, como dije antes. Música en directo. Momento íntimo con las fans tocando algunas baladas. Subiendo a fans al escenario conmigo. Yo creo que todo el mundo que asiste mañana a ver el show no se va a aburrir. Lo vamos a pasar en grande. Y ya está Sold Out, que es una noticia que me llegó ayer al llegar al aeropuerto. Y contentísimo de saber que la respuesta ha sido tan buena, que está todo vendido. ¿Cómo te ha cambiado, señorita, en lo musical? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Cómo ha sido ese boom mediático, social media, networking? ¿Cómo lo has trabajado y, sobre todo, cómo lo has vivido? Pues, señorita, a mí me ha cambiado prácticamente todo. Yo venía de un estilo más adulto, con más baladas, más música romántica, versiones también de otros artistas enormes como Camino Sexto, Luis Miguel, Rafael. Y de pronto di un giro a toda mi vida apostando por ese estilo, señorita, el cual me encanta, donde, pues, como ya digo, puedo lucirme también bailando. Y me ha cambiado todo. Es una canción que ha conseguido más de 80 millones de visitas en YouTube. Y es algo increíble que mi música pueda llegar a tanta gente, ¿no? Creo que casi todo lo que tengo se lo debo a internet. Abraham, por aquí. Sí. Buenos días. Disculpa, mira, ya tienes algunas colaboraciones con algunos artistas mexicanos, pero ¿con qué otro artista a ti en lo particular te gustaría trabajar en un futuro? Bueno, pues, me encantaría colaborar con Camila. Tuve la oportunidad de conocerlos en Cancún, en una conferencia que hubo de todas las zonas del mundo, y allí tuve la oportunidad de conocerlos. Y, pues, me encantaría, porque para mí son unos referentes enormes, también he crecido con su música, y me encantaría poder colaborar con ellos, tanto con ellos como con Jesse and Joy, también los admiro mucho. ¿Qué más? Luis Miguel, etc. Hay muchos artistas con los que me encantaría colaborar también, Río Roma, etc. Abraham, ¿qué tal por acá? Buenas tardes. Oye, te has convertido en la imagen, en el ídolo así, por muchos, por miles de chavos. ¿Y cómo asumes esa responsabilidad? ¿Cómo lo tomas? Hombre, pues, para mí es una responsabilidad enorme, ¿no? El ser ejemplo para tanta gente, pero aparte de ser una responsabilidad en muchísimos casos, pues, también es un orgullo, ¿no? El poder ser un ejemplo para tanta gente, sobre todo de mi edad, y también es bueno yo puedo sentir esa responsabilidad, ¿no? Porque, al final y al cabo, intentas siempre hacerlo lo mejor posible, intentas darlo todo, que todo esté lo más perfecto posible, porque sabes que va a ser también una influencia para toda esa gente. Así que, bueno, siempre intento dar lo mejor de mí. Hola, Abraham, de este lado, Arturo Rillano, de Día de Imagen. Me gustaría, bueno, sobre todo, sobre tu faceta como compositor, y tomando en cuenta, bueno, que también estás en un proceso creativo para un nuevo disco, que ahondarás un poco en tus cuentas de inspiración, porque si bien ya mencionaste que la lectura es una de las principales, ¿qué es lo que te gusta o que te gustaría plasmar en el próximo disco y también dejar en tus fans como temática, independientemente del amor y el desamor? Bueno, yo siempre en mis discos intento ser, intento que sea siempre lo más personal posible, me involucro en prácticamente todo, en la producción, en la composición, en mezcla, en todo, y para sentir el proyecto más mío. Y en el siguiente disco, pues, se nota que hay muchas influencias. Para mí, Michael Jackson, he aprendido muchísimo con él, y se nota mucho en este último proyecto que vamos a sacar. Y, bueno, sin dejar a un lado el baile para este nuevo disco, que va a tener nombre ya mismo, este año sale, y uno de mis mayores referentes también, Bruno Mars. De hecho, una de mis mayores metas en la vida es colaborar con él, ¿no? O llegar a conocerlo simplemente, me encanta. Gracias. Nuevamente, de este lado, como bien comentabas hace un momento, en tus inicios, eras un poco más romántico, más balada. Esa transformación que se da, y que te da prácticamente el brinco de echarle las puertas ahora en México, ¿valió la pena la espera? ¿Y cómo se da esto? Hombre, yo creo que ha sido un cambio súper positivo para mí. Como ya dije antes, mi música en YouTube alcanza millones de visitas, y creo que el cambio ha sido súper bueno, y también intento mantener las raíces de mis principios, cantando baladas, apostando también por esa música latina con la cual he crecido, y que nunca voy a dejar a un lado, porque me define, ¿no? Soy un niño muy baladiza, muy romántico, por así decirlo, y por eso la parte de las baladas y la música romántica me encanta, pero también, por otro lado, me gusta el baile, así que por eso intento también fusionarlo en mis discos, hay canciones movidas, canciones baladas, hay de todo. Gracias. O sea, desde yo por acá, tú que viajas mucho, y que te he estado muchas veces en el aeropuerto, ¿cómo inviertes ese tiempo perdido? Bueno, no sé si se le puede llamar perdido en el aeropuerto. Bueno, pues, en los ratos muertos o ratos libres que tengo, intento estar siempre en contacto con mi familia, con mis amigos, siempre estoy viajando, así que intento, pues, eso, ¿no? No llamaría tiempo perdido, sino dedicándolo a ellos, ¿no? Porque me parece que, bueno, que tengo que hacerlo, porque ellos para mí lo son todo, y tengo que estar ahí siempre con ellos, aunque esté viajando. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas. ¿Habrá algo que gustes agregar para concluir con esta conferencia? Pues nada, darles las gracias a todos por haber venido, y por el buen trato, y que sí, muy emocionado de estar aquí por tercera vez. Espero que sean muchas. Este es el principio de una larga historia aquí en México. Tengo un buen presentimiento, y que, bueno, gracias, y mil gracias a todos, la verdad. Aquí afuera estará Paola Gómez, quien está acreditando para el Día del Concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!